Don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like Lady Goddiver I'm gonna go Ayúdanos a que nuestra investigación contra la leucemia no pare Fundación Josep Carreras Hasta que la curemos no pararemos